en este vídeo vamos a configurar una echo dot con alexa junto con el kit single de inicio para focos inteligentes esto lo vamos a hacer para alexa en español en méxico estos son los focos que nos vende amazon méxico compatibles con alexa pero en realidad todavía no hay soporte para configurarlos con alexa méxico vamos a necesitar primero que nuestra alexa esté configurada muy bien con la bocina y aparte tener configurados los focos con la aplicación de esta marca en nuestro celular lo primero va a ser configurar los focos engeld el paquete de inicio viene un hub y dos focos lo primero que tenemos que hacer será conectar nuestro hub tanto a la corriente como a la señal de internet esto se hará por medio del cable de red que viene incluido en el kit una vez que el hub ya está bien conectado y detecta la red vamos a descargar nuestra aplicación de la marca esto lo haremos en nuestro celular y directamente a nuestra tienda de aplicaciones este es el símbolo que tenemos que bajar y la aplicación se llama single home para esto vamos a necesitar también una cuenta de la marca con nuestro usuario y contraseña la abrimos y vemos cómo empieza a hacer sus operaciones en este caso yo ya tengo configurados mis focos pero aunque no fuera así lo que tenemos que hacer es irnos a los ajustes darle clic y escogemos la opción add device ahí nos van a aparecer varias opciones vamos a escoger la que dice elements starter kit que vemos que es el hub con los dos focos y es muy sencillo es muy intuitivo hay que seguir los pasos que nos vaya pidiendo aquí podemos configurar los focos de acuerdo a las habitaciones que tengamos el nombre que les queramos poner etcétera etcétera también en la aplicación podemos manipular directamente los focos subirles intensidad prenderlos y apagarlos una vez que ya tenemos configurados nuestros focos y nuestra bocina alexa en nuestro celular lo que vamos a hacer es empatarlos para hacer eso tenemos que hacer algo en nuestra cuenta de amazon vamos a cambiar la configuración para descargar contenido disponible en otros países esto no va a cambiar en nada la moneda que usamos y no nos va a afectar realmente en la cuenta ni nuestras compras lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestra cuenta de amazon nos vamos a la parte que dice mi cuenta y después nos vamos a la parte de contenido digital y dispositivos tenemos que seleccionar la opción que gestionar contenido y dispositivos cuando lo hacemos tenemos que escoger después la opción preferencias y nos vamos a ir a la configuración de país al meternos en la configuración de país nos aparecen opciones no vamos a cambiar el país lo que vamos a cambiar es la opción de la tienda kindle le damos clic donde dice más información y nos va a abrir otra pantalla en esa pantalla escogemos la opción transferir mi cuenta kindle a amazon.com esto lo que hace es que permite que alexa nos baje skills de otros países en este caso de eeuu cuando nos aparece esta pantalla ya estamos listos podemos dejar ahí nuestra cuenta y nos vamos a nuestro celular para continuar la configuración en el celular tenemos que abrir la app de alexa que ya la tenemos configurada con nuestra bocina funcionando bien y tenemos que abrir la opción de skills y juegos en skills y juegos vamos a buscar la skill de la marca de estos focos que es single home antes no teníamos acceso a esa skill porque teníamos la cuenta kindle para méxico pero cambiarla a eeuu ya nos da esa opción y podemos descargar ese skill para nuestra alexa sólo tenemos que agregarla no tenemos que configurarle nada y solita va a detectar los focos que tengamos ya en casa cuando ya lo hizo nos podemos ir a la parte de dispositivos en nuestro menú principal de alexa y ahí vamos a ver que ya nos aparece la opción luces si le damos clic nos van a aparecer los dispositivos que tenemos como luces tal y como los nombramos en la aplicación de la marca dentro de alexa podemos cambiar los nombres como nosotros deseemos que alexa los reconozca directamente la aplicación podemos prenderlos apagarlos y cambiarles el brillo o hacerlo en la bocina como vamos a ver a continuación alexa apaga la recámara muy bien alexa prende la recámara muy bien alexa baja la intensidad de la recámara muy bien alexa baja la intensidad de la recámara muy bien alexa sube la intensidad de la recámara muy bien alexa aprende la sala muy bien alexa apaga la sala muy bien como ven es muy fácil hacer esto después de esto podemos regresar nuestra cuenta amazon de nuevo a la configuración que teníamos antes para méxico alguna duda comentario etcétera estamos para servirles y pueden suscribirse al canal para ver el contenido nuevo que vamos liberando y y Gracias por ver el video.